Muerte, sangre, hace tantos años Torturas, clasco a qué Una cárcel clandestina Donde nada era la vida Fue crimen de estado Es una pregunta Pero a quién comandaba Esa estructura Tantas cosas se vivieron Tantas cosas se murieron Entre tanta pared Entre tanta sangre De mujer, del hombre De niños a placer Archivos perdidos Que nunca quizás habrá justicia Muertes perdidas en el pasado Que hoy tan solo son El presente Porque nada ha funcionado Gobiernos pasados Quizás gobierno Presente La cualquier Cárcel clandestina Que encierras Tantas vidas de amor Que en familia Se perdieron Tlaco a qué Murió Murió Ante la risa Ante los individuos Cuántos siguen vivo Perdido Sin justicia Y riendo Y riendo Ante los demás Quantos siguen viral